El secretario general y presidente en funciones del Partido Acción Nacional, PAN, Luis Zárate Aragón, acusó al agente del candidato Luis de Guadalupe, Martínez Ramírez, de ser los autores materiales de la quema de paquetería electoral interna en las instalaciones de este instituto político y señaló que habrá denuncias penales. Desde el día de ayer, cuando se inició el conteo final por parte de la comisión, los seguidores de un candidato, Luis de Guadalupe en específico, empezaron a aglutinarse acá en las oficinas del CEN, esperando el resultado. A medida que avanzó el conteo, pues se fueron haciendo más. La comisión terminó hoy a las seis de la mañana, pero dejó pendientes cuatro paquetes que tenían que revisar hoy a las diez de la mañana. Esto es lo que a ellos no les convino y se quedaron en el interior ningún trabajador más que ellos. Entonces, este incendio, pues no podemos decir que fue de otras personas, sino fue de los que dejó el candidato adentro, según esto, resguardando la documentación. Yo creo que sí hacemos responsable a los seguidores del candidato Luis de Guadalupe de todos los daños causados al edificio. Dijo que desde la noche del martes, un grupo de personas afines al candidato se quedaron al interior del edificio y no dejaron que nadie más entrara, supuestamente porque ellos resguardarían el lugar ante el temor de que se inflaran las urnas. Pero ahorita me voy a trasladar a donde detuvieron algunos para saber si los podemos identificar. ¿Hacá denuncias? Sí, definitivamente habrá denuncias. Ya llevo acá al poder notarial para poder hacerlo como apoderado legal del Partido de Acción Nacional acá en Oaxaca y vamos a proceder hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, y a pesar de que la elección hasta el momento beneficiaba al candidato mixteco, faltaban contabilizar cuatro urnas y la diferencia de votos cada vez se acortaba más, lo que podría dar la vuelta a la elección o mandar a una segunda ronda si la diferencia era de menos del 5%. ¿Qué va a pasar ahora? Pues vamos a esperar ahora sí la decisión de la Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Pero cuáles podrían ser los escenarios? ¿Qué se prevé en este tipo de casos? ¿Dónde se tiene? Pues hay dos, que el Comité Ejecutivo Nacional convoque a una nueva elección o que el Comité Ejecutivo Nacional también designe una comisión provisional para hacerse cargo del Comité Directivo Estatal. El secretario indicó que acudiría a realizar el reconocimiento de las dos personas detenidas por la Policía Municipal, derivado de estos actos. Quienes trascendió responden a los nombres de Raúl Aquino Villatoro y Maribel Aquino Villatoro, mismos que fueron trasladados al cuartel municipal de Oaxaca de Juárez. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Alexia Espinosa.